Fermín, con dos años en la organización, se encargaba de ejecutar el cobro de las extorsiones a los comerciantes por la compra y venta de cerveza. Asistía a las reuniones que organizaba el grupo armado organizado con los comerciantes. Camargo, con dos años en la organización, administraba la bodega destinada por el grupo ilegal para que los comerciantes, por obligación, compraran la cerveza con la cuota extorsiva incluida. Camargo, con dos años en la organización, encargado de reunir a los comerciantes para que asistieran a las reuniones. De igual manera administraba un negocio donde asistían comitivas de este grupo criminal, donde obtenían servicios de interés sexual y de entretenimiento. Ratón, seis años en la organización, la sostenía con la producción de pasta base de coca y de sus derivados. Así, aparte de la organización liderada por alias Cóndor, cabecilla principal de los pelusos, de igual manera colaboraba con información.